Bueno, se ha hecho largo, sobre todo ahora al final porque veníamos de una pretemporada de seis semanas y ya tienes la cosilla esa de la competición, de empezar a competir y de empezar a jugarte puntos que es al final para lo que todos jugamos y para lo que juegan todos los equipos y bueno, sí que es verdad que cuando el miércoles nos aplazan el partido fue un poco bajón para todos porque teníamos ganas además de estrenarnos aquí en casa contra un rival que venía a descender como nosotros y un rival de entidad aquí en el Ruta y bueno, veníamos de dos entrenamientos muy buenos y te quedas un poco así, como que, no sé, raro, sensación rara por eso, por quitarte ese partido de casa pero bueno, por fin ya está aquí, tenemos un rival complicado en frente también, fuera de casa y bueno, vamos a ver qué pasa. El zambor de la cultura de Londresa sí que vamos a ver en esta liga. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, ha sido la tónica durante la pretemporada, ha sido más esa versión que por ejemplo la que vimos aquí el sábado contra el Talavera porque bueno, ya te digo que fue una semana un poco rara en el sentido del aplazamiento del partido y que yo creo que cuando el equipo se ha jugado algo como en Copa Federación, en Salamanca, en Belvibre, aquí el otro día contra la Cultu se ha visto un zamora que es el que creo que todos los zamoranos o toda la afición del zamora quiere ver y que nosotros desde dentro también queremos tener esa sensación que tuvimos el miércoles aquí. ¿Qué sabéis de la época? No sé si habéis tenido ya charlas sobre el rival. Sí, bueno, ha sido una semana un poco rara por el tema del partido del miércoles, siempre hacemos miércoles, jueves ya un poco enfocado al rival y bueno, hemos visto hoy dos, tres cositas pero muy poco porque bueno, ayer hicimos recuperación después del partido del miércoles y bueno, sabemos que es un equipo que es muy fuerte que ya por experiencia del año pasado seguro que en su casa se va a hacer fuerte y que el otro día ganó en un campo complicado como es Langreo y que nos va a poner las cosas muy difíciles porque en su casa se va a hacer fuerte como te digo. Hay unos sacanos puntos que dan las seis en las ligas como se dice, ¿no? Eso dicen, sí, sí, al final, bueno, nosotros tenemos que ir allí a ganar, somos el zamora y creo que nosotros vamos a ir todos los domingos o todos los sábados a ganar fuera de casa, tenemos un rival muy complicado por delante y al otro día ganando fuera de casa te lo dice todo y creo que van a salir con su afición y en su campo queriendo volver a ganar y bueno, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido y a intentar traernos los tres puntos. Imagino que es importantísimo empezar con victoria, ¿no? Después de la charla de la cultura, de la naranja negro, da un poco de subido en el tiempo. Sí, sí, yo creo que va a ser muy importante, tenemos los dos últimos años recientes cuando ganas en Coruso, coges la inercia buena de coger victorias y de plantarte ahí arriba y el año pasado al revés, pierdes aquí, luego ya no eres capaz de ganar y te cuesta salir de ahí abajo, por eso creo que es importante en una liga regular y más nosotros empezar ganando, empezar con buenas sensaciones después de lo que hicimos el miércoles aquí, creo que ganar en Laredo nos va a dar también ese plus para luego afrontar las siguientes jornadas. Bueno, creo que hemos hecho un equipo con bastantes recursos para jugar tanto aquí en casa como campos fuera, pues como en Laredo, como en otros sitios, como decimos aquí, tenemos a los dos mastodontes ahí arriba, al Tuve y a Pana que les tiras dos melones y te los bajan. Bueno, tenemos muchísimos recursos para jugar tanto en casa como fuera e iremos a proponer a unos sitios un fútbol y a otros otro que al final es cuando eres mejor en la categoría jugando en casa de una manera y fuera de otra y bueno, eso el míster decidirá cómo tendremos que jugar tanto en casa como en fuera. Bueno, pues a día de hoy toda la plantilla está disponible a lo largo de la semana, ya hablábamos después del partido de Copa contra la Cultural que de cara a este partido pues esperábamos tenerlos a todos, Javier Barrio y Javier Duro pues se han hecho toda la semana con el equipo, las sensaciones son buenas, todavía nos queda el entrenamiento de mañana que al final decidiremos los que creemos que son los 18 futbolistas que van a formar parte de esa convocatoria para ir a Laredo, pero en principio, bueno, pues es una muy buena noticia. Sí es cierto que hay algún jugador que en los últimos días pues ha jugado 90 minutos en los dos partidos, como pueden ser Luis Mí y Pereiro, pero en principio contamos con todos y mañana decidiremos. Bueno, va a ser sobre todo un rival muy distinto al del pasado miércoles, ¿no? Tampoco podemos tener demasiadas conclusiones entre la cultural y el Laredo, ¿no? Bueno, evidentemente es otro partido distinto por el rival, porque jugamos fuera de casa, porque comienza la competición de verdad, lo que hemos visto y lo poco que hemos podido ver, porque solo se ha disputado una jornada y aún por encima han jugado fuera de casa contra el Langreo, pues hemos visto un Laredo que creemos que maneja distintos recursos, distintos registros, que por momentos busca amenazar la última línea con juego directo, que por momentos tiene capacidad para tener balón y se posicionan para ello. Y bueno, es un poco a estas alturas y a pocas horas de viajar allá y de empezar el partido, pues la duda, entre comillas, de cuál será su recurso inicial o cuál es su idea inicial. Sabemos que, bueno, tienen un grueso de jugadores que continúan del año pasado, creemos conocerlos a nivel individual, sabemos un poco sus características y esperamos un partido distinto al que disputaron el otro día fuera de casa, pero, bueno, creo que estamos preparados, que tenemos recursos para que hagan una cosa u otra y, como siempre, pues centrándonos por encima de todo nosotros mismos. ¿Se han jugado para la semana, Yago? No sé si tienes otras rotaciones, si ibas a mostrar por eso lo que quedan buenos por todo el otro cultural. Bueno, lo digo siempre, tenemos una plantilla larga, tenemos posiciones dobladas y hay que saber jugar con eso. Creo que hemos tenido el partido el miércoles pues un partido muy exigente, una final contra un rival de altísimo nivel o por encima, pues, bueno, sobre todo en la parcela defensiva que en los dos últimos partidos, tanto Talavera en casa, Luis Mipereiro jugaron los 90 y el otro día también jugaron los 90 y además, bueno, con una exigencia enorme por lo que tenían enfrente, por momentos y sobre todo en los minutos finales bueno, pues la cultura ha optado por jugar más directo con Obolski, con jugadores como Claudio que son referencia, ahí tuvieron una muy buena piedra de toque y hemos visto que pese a ser sub-23 nos dan muchísimo nivel pero también es cierto que llevan muchos minutos encima, es un poco la duda que tenemos porque también Barrio y Javi Duro, pues, bueno, vienen de un tiempo de inactividad y ahí sí que lo digo abiertamente porque ellos también lo saben, tenemos esa pequeña duda de quién va a poder jugar o quiénes van a jugar ahí y en el resto de posiciones, pues, más de lo mismo al final optaremos por lo que creemos que son los mejores para el partido que esperamos y sobre todo, bueno, teniendo claro que nos vamos a enfrentar a un equipo distinto al del miércoles que no tenemos claro 100% cuál es su idea, entre semana, pues, tuvimos que pelear con jirafas que eran Obolski y Claudio e ir a la disputa, en Laredo vamos a tener que ir a la disputa seguramente en momentos también, bueno, escogeremos a los mejores para sacar eso adelante y, bueno, y teniendo en cuenta que empieza la liga, que queremos sumar de tres y que los jugadores que escojamos estamos seguros que son los capacitados para ello Creo que la Laredo va a jugar en el mes artificial este fin de semana no sé si eso te ha tocado un poquito la repetición del partido, se dice que es ahora por favor un anexo No, lo teníamos previsto, lo sabemos desde hace tiempo sabemos también que pese a ser un campo de hierba sintético, pues, que está en buenas condiciones seguramente los primeros perjudicados sean ellos porque su campo es de hierba natural, de otras dimensiones todo nos tenemos que adaptar, vamos a tener que ir allí y, bueno, dentro de las líneas generales de lo que es nuestra idea de juego nos tendremos que adaptar por eso, bueno, insisto mucho en esto porque entre lo que hemos visto la semana pasada jugando fuera de casa lo que sabemos del campo, lo que sabemos de ellos mismos pues tendremos que adaptarnos sin perder en ningún momento, pues, nuestra identidad Ya, lo decía José Moratón que si el Laredo tiene que jugar con la idea de juego que propone Zamora igual con lo que tienen, no les daba no sé qué tipo de planteamientos espera que te puedan hacer allí y si eso va a cambiar el planteamiento o la idea que tienes tú de juego que con una plantilla, pues como has dicho, tan amplia, con tantas variantes que igual, en función de cómo empieza el partido, se pueda cambiar el planteamiento Bueno, dentro de los 18 convocados que siempre haremos a lo largo de la temporada intentaremos en la medida de lo posible tener el mayor número de variantes posibles para lo que pueda pasar dentro de un partido hay muchos, se juegan muchos partidos situaciones adversas, situaciones favorables que te pongas pronto por delante, que recibas gol que tengas lesiones, que tengas algún tipo de problema entonces ahí sí que tienes que tener plan A, B y C en cuanto a lo que comentas de si nos preocupa o no lo que puede hacer el rival evidentemente lo tenemos muy en cuenta sabemos cuáles son sus potencialidades esto al final va de ideas, de planteamientos cada equipo tiene el suyo pero bueno, yo creo que nosotros dentro de nuestra idea nuestro plan A, nuestra idea principal dentro de esa misma idea tenemos varios planteamientos y varios recursos distintos que siempre te da posibilidades y una vez que estemos in situ en el campo veamos lo que el rival nos plantea adelante buscaremos también opciones con lo que tengamos en el banquillo muy bien, muchas gracias